Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. Que sale uno acá en el portón, ahí apuntándote, se puso a defusar, no, fake, fake, están los dos ahí en el vídeo, están los dos apuntándote a los dos, ¿tupaste uno? El otro está ahí, tocado, no sabes qué hacer, si curarlo o matarte, ya está, ya está, gg, no da tiempo, ¿y cómo he jugado con la columna? Vaya con los monotos. Buena info, buena info. ¿Ese no es lesión ese? Me han salido dos por esa ventana, tú. ¡Mira, mira! ¿Ves? Podéis clipear una triple ahí, tofesca. Me espero, ¿eh? ¡Joder! ¡Tronco! ¡Qué gente! Un apetito, te quiero. No va, esto se lo podéis mandar a vuestro Crash. Eh... Qué coño hay un gancho. ¡Coño! Suelo este, de verdad. Solo me ha visto a mí, ¿vale? Vale. No se me cuela La cari en el pin No se puede hacer una mierda Mientras te dispara ¿Serás cari? ¡Arriba, falla! ¡Arriba, falla! ¡Arriba, falla! ¿Usted era el baño de todo andando a cámara? Sí, siempre pasa lo mismo, perroño He matado a Termite Mira la rotación que ha hecho el diri ¿Cuál? ¡Hostia! ¡Que nos jodí todo el punto! Ya, pues ahora no puedes asomarte porque hay una Kali ¡Ah, la Clayborne! ¡Eh, curadme! Voy, 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 espera, espera Cuidado de baño, eh, no estoy cubriendo ¿Qué cojones? Yo siempre fallo ¿Está a la ventana, justo? ¿Puedes plantar? No Nada, era eso la candela que eliges Mira, mira, mira Mirate la candela ¿Sabes qué lindo paisaje? Está mirando para allá para la candela Me muteo Señor mío, me gustaría que hiciese un simple acto de saludar a este humilde chico que salta a sus clases para poder ver el directo Ahora, sin más que decir, mi mayor agradecimiento, digo hola Que te den Esto ha suenado muy malo Sí, ¿vos lo habéis hecho? Mira, la hela tocadísima, eh, la hela tocadísima Eh, ¿podéis abrir ya las hatches, por favor? Sí, sí, abrí, abrí Pero ¿con qué lo abro? ¿Con el que es que? Con el chacal, chacal ¡Que se ha metido en punto! ¡Shackal! ¡Me tiro! ¡A la hela! El chacal ya estaba no planteado porque no tenía el C de área Todas las pros también en la otra bomba Anda porro, pero tú vives que no es para que la búsqueda O gane el aire Estas partidas, es que yo no sé qué hago en este rango Joder, vaya vuelvan, tú Me voy Jager es la otra bomba, pero corta antes de cajitas, ¿vale? ¿Puedes tirar una piña ahí? Te tiro un Thatcher, quito el Jager y tiras una piña Voy, pero espera, es verdad que tengo que bajar Hay uno en main, creo, ¿eh? Por lo demás está limpio el punto Cuando me digas, Mewer Ya estás Creo que... Para ahí Venga, tiro Thatcher ¿Qué tienes de Dax? Muy bien Genial Que estaba justo en la dronera Escúchame, dame ese Thatcher Ni me ha rebotado Mewer María, vaya bien Se da por escaleras Mira, hay una cámara Hay una Valkyrie o algo Sí, hay Valkyrie Ah, me rosea, chicos Y así es como se pierde la partida Mira, qué suerte que le ha cegado Ojo Bueno, 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 bueno Bueno, chaval Madre mía Que se que está haciendo Es el tío desboleado, ¿verdad? Corrente Lo mejor es que el tío va de chulito ahí Tirando el vao y todo Y la de detrás es manga corta, ¿no? El tío ahí es súper abrigado Estamos en Canadá Aquí la temperatura 60% y no me toca No puede ser 74% Ahí está, se ha comido el ese Decaera, ¿eh? Decaera voy One tap Dale, dale, dale Cómo va la buena corriente Ya, parece que vamos bailando Sí Ojo Uy El spot que subí hace un año ¿Arriba? Que tema abierto Maury que está plantando acá Que bien timeado Que rabia Ah, ladronería En Fridge, ¿vale? Kakali la tengo yo Kakali tiene... No sé No sabe jugar contra una clase Está la pobre que no... Ah, va a entrar por Fridge Vale Tenéis sedax Tenéis sedax Mira el 360 que le he metido, tú "...Drop own Drog empower Que piedran Bien Que piedran Que piedran 그다음 Te deprimimiento Tu Desar ¿Veas Un 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 ¡Suscríbete!